salúm aleján salúm aleján menciona para punto breslef y eso fue crucificado murió en la pascua en pesach creo que es una buena pregunta vamos a hablar tengo varias preguntas este vídeo se lo estoy haciendo a el doctor eduardo yosef de voces de israel un grupo misionero en israel que busca convertir judíos al cristianismo a idolatría así no eduardo yosef así no tengo unas cuantas preguntas para ti quiero que te arrepintas tú abortes idolatría y que me ayudes a alcanzar judíos al eterno no al producto de adulterio de maría y echúa como quieran llamarle vamos a hablar un poquito de eso creo que es importante unas cuantas preguntas que tengo aquí fue la última cena de yeshu una cena de pascua cuando que fue crucificado yeshu vamos a hablar de eso que es lo que dice el nuevo testamento imagino que tenemos que ver ese libro y vamos a hacer esas preguntas dicen que yeshu fue el cordero de dios aplicó jesús como cordero de dios una buena pregunta puede ser un ser humano el cordero de dios o sea una obvia pregunta que piensa el eterno los sacrificios humanos vamos a hacer esas preguntas con la ayuda del creador y como dije este vídeo está dedicado a eduardo yosef de voces israel a voces de israel un grupo misionario dedicado a convertir al judío a idolatría a y echúa el producto de adulterio de maría así que vamos a comenzar este tópico con la ayuda del creador antes de continuar si no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuente donde están viendo cómo lo estamos ayudando suscríbanse al canal al lado de todos suscríbanse a una campanita hágale clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal ven acá me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también tenemos clases de hebreo bíblico en nuestro canal de youtube puede ir a suscribirte te vas a la sección que se llama playlist en youtube y tomar las clases de hebreo ya están hechas se llama la sección en el playlist de punto brecef aprende hebreo bíblico también tenemos clases de la biblia donde estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las ocho de la noche sobre toronto donde vemos los textos bíblicos y los estudiamos con sus comentarios ahora estamos terminando el libro de habacuc y hoy estudiamos exos 36 así que una es el programa todo mundo está invitado así que clic 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 ok eduardo joseph esta pregunta es para ti vamos a comenzar de lo fácil qué básico a lo más complicado que es el tópico de hoy así vamos a trabajar un poquito número uno que creo que la pregunta primordial para ti antes de llegar a pesar como y eso calificó como candidato mesiánico si su mamá de acuerdo al libro mateo su mamá miriam pesada con joseph salió embarazada de otro entonces como y eso recibe tribu de judá david salomón porque es en la promesa del eterno en génesis 49 segundo somos el capítulo 7 y 6 11 que lo básico importante esencial para el futuro candidato es que su padre sea de la tribu judá hijo de david hijo de salomón y simplemente hablando y eso siendo hijo de adulterio porque lo dice la biblia lo dice que su mamá casada con joseph salió preñada de otro ese el ejemplo clásico de trinomio 23 mam ser es el clásico no es más clásico así que como y eso recibe tribu si él es un mam ser no es hijo de joseph la pregunta creo que es muy esencial para ti y no lo digo por maldad tal vez no lo has pensado ok segundo es la pregunta al tópico qué día fue la santa cena o le digo la sangra en la cena por decirlo así porque comienzan a hablar de como mi sangre como toma mi sangre como mi carne que ningún judío y me imagino que has conocido judío anda diciendo eso es un dicho judaico andar comiendo tomando sangre comiendo carne pero igual qué día fue la sangra en la cena fue el 14 o el 15 de abib o nizán una pregunta primero fue el 14 o el 15 de nizán ok una pregunta fantástica porque leemos por ejemplo que en juan 13 29 y estoy ahorita hablando también de mateo marcos y lucas ponen la santa cena o la sangana cena en pesa están celebrando pesa de acuerdo a mateo lucas y marcos de acuerdo Juan están comiendo a una cena y de repente se levanta y es juda judas y sale de la casa y la gente de la fiesta está asumiendo que fue a dar caridad o fue a comprar comida para la fiesta una pregunta creo que es muy importante se están comiendo la cena de pesa qué comida se fue a comprar también quién va a ir a quién va a dar caridad caridad en un festival bíblico o mejor dicho también ningún judío fiel a la tora anda dinero en un festival bíblico o shabbat ningún judío fiel a la tora va a andar con dinero en los festivales o en los shabbat entonces cuál fue una buena pregunta que de acuerdo a mateo lucas y mateo mateo lucas y marcos se fue a judas a dar dinero o a comprar comida obviamente la contradicción continúa porque dice Juan 18 que cuando se llevaron a yeshu a la casa de caifas en el pretorio pretorio que me imagino que como la antesala porque era la mañana ellos los discípulos no entraron para contaminarse para poder comer la pascua entonces la pregunta si ya comieron la santa cena de acuerdo a mateo de acuerdo a marcos de acuerdo a lucas de que están hablando aquí buena pregunta no hay bastantes contradicciones entre estos libros obviamente encontramos bastantes contradicciones concerniendo la muerte de yeshu dije que la resurrección de yeshu quien resucitó después que dije que yeshu murió hay tantas historias que no tienen sentido y no tienen congruencia obviamente la muerte de judas que se muere orcado pero después se muere en otro lado cayendo un precipicio y sus entrañas se salen entonces como se murió se murió orcado o se cayó de un precipicio bastante historias diferentes muchachos pero obviamente la carnita de todo a un hermano es como yeshu califica como mesías si él es hijo de adulterio y esa es la pregunta básica si yeshu es hijo de adulterio porque miren casada con joseph salió preñada de otro entonces como yeshu calificó como mesías candidato mesiánico porque obviamente no cumplió la profecía el mesías tenía que regresar el pueblo de exilio no lo hizo obviamente así como barcojva que murió pero barcojva por lo menos era descendiente paterno de judá David Salomón barcojva era barcojva era un mejor candidato que Jesús que yeshu pero murió y por eso cesó de ser candidato mesiánico yeshu ni siquiera candidato mesiánico murió eso también lo descalificaría si tuviera las credenciales de barcojva pero no las tuvo así que como calificas como como puedes agarrarte del caso y me va a decir el espíritu santo el espíritu santo no da tribu y las promesas de Dios son firmes la promesa a judá la promesa a David la promesa a Salomón del lado paterno Isaías 11 verso 1 números capítulo 1 te dice que el padre el que da tribu me imagino tú viviendo en Israel has conocido levita has conocido familias sacerdotales y la única forma que son de ese linaje es porque su papá su papá su papá su papá su papá de por siempre y yeshu no tenía eso su mamá casada con José cumplió Deuteronomio 23 convirtió a yeshu en un manser no en candidato mesiánico espero tu respuesta Eduardo Joseph haz arrepentimiento voto de idolatría hay cosas que son obvias y lo más importante es ver lo básico yeshu no cumplió ni el comienzo yeshu no fue ni siquiera candidato mesiánico bar koshba o bar koshiba tenía mucho más de mesía que yeshu pero cuando murió bar koshba cesó su clamor mesiánico yeshu ni siquiera lo tuvo así que como como la arreglas tú tú que eres predicador de idolatría te llamo mortal idolatría muchachos no andes ensuciando tu nombre hay tiempo que tú puedes reparar hoy voto de idolatría escribe en privado si tú quieres tenemos grupos de whatsapp aquí abajo en enlace que se llama congregaciones contáctame y te ayudó a hacer arrepentimiento y nosotros juntos podemos conquistar al mundo para Hashem no para idolatría hermanos no se olviden de suscribir al canal hacerle me gusta el video asegúrense que este muchacho Eduardo Yosef de Voces de Israel lo recibe este video hermanitos un feliz Pesach de la forma correcta de la forma sin idolatría sin idolatría cortuf